El Museo Boca Junior se convirtió en una escala obligada para los amantes del club más popular del fútbol argentino, el cual exhibe gigantografías de los líderes del club, múltiples trofeos y videos que muestran la historia del centenario equipo. Desde que se abrió en el año 2001, el museo construido debajo de las tribunas de la bombonera fue un éxito rotundo, ya que anualmente lo visitan en promedio 300.000 personas. Los 1.800 metros cuadrados del museo están divididos en dos pisos en los que destacan las imágenes del jugador más famoso de la historia de Boca Juniors y de Argentina, Diego Armando Maradona. En un largo pasillo se encuentran las vitrinas que ostentan los trofeos, diplomas y medallas que han hecho llorar de felicidad al equipo y a sus hinchas, desde las copas de los torneos locales hasta las copas sudamericana, libertadores y del mundial de clubes. Los visitantes también pueden llevarse múltiples recuerdos de los colores, escudo y emblemas de Boca, como llaveros, rosarios, retratos, camisetas, botines, guantes de portero, bufandas, banderas, pelotas y hasta un vino tinto cosecha especial. Con información e imágenes de Cecilia González, corresponsal en Buenos Aires, Argentina, Notimex.